Novena a San José En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Invocación a San José San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que nos volvemos confiadamente a ti. Tú conoces nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas. Nosotros nos dirigimos a ti porque sabemos que tú nos comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti y a la vez a María, su tierna madre. Amén Oración para todos los días Oh glorísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno de nosotros en esta novena. Suplica a San José José dulcísimo y Padre amantísimo de mi corazón, a ti te elijo como mi protector en vida y en muerte, y consagro a tu culto este día, en recompensa y satisfacción de los muchos que vanamente he dado al mundo y a sus vanísimas vanidades. Yo te suplico con todo mi corazón que por tus siete dolores y goces me alcances de tu adoptivo Hijo Jesús y de tu verdadera Esposa, María Santísima, la gracia de emplearlos a mucha honra y gloria suya, y en bien y provecho de mi alma. Alcánzame vivas luces para conocer la gravedad de mis culpas, lágrimas de contricción para llorarlas y detestarlas, propósitos firmes para no cometerlas más, fortaleza para resistir a las tentaciones, perseverancia para seguir el camino de la virtud, particularmente lo que te pido en esta oración. aquí podemos hacer la petición que deseemos, y una cristiana disposición para morir bien. esto es, santo mío, lo que te suplico, y esto es lo que, mediante tu poderosa intercesión, espero alcanzar de mi Dios y Señor, a quien deseo amar y servir, como tú lo amaste y serviste por siempre, por siempre y por toda una eternidad. Amén. Día séptimo Oh benignísimo Jesús, así como por seguir la voluntad de tu Padre celestial, permitiste que tu amado Padre en la tierra, padeciese el vehementísimo dolor de perderte por tres días, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que antes queramos perder todas las cosas, y disgustar a cualquier amigo, que dejar de hacer tu voluntad, que jamás te perdamos a ti por el pecado mortal, o que si por desgracia te perdiésemos, te hallemos mediante una buena confesión. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Cristo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de obrero y artesanos ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de las vírgenes ruega por nosotros amparo de las familias ruega por nosotros apoyo en las dificultades ruega por nosotros consuelo de los atribulados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrón de los exiliados ruega por nosotros patrón de los afligidos ruega por nosotros patrón de los pobres ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión San José, protector nuestro Ruega por nosotros Oremos Oh Dios que en tu inefable providencia Te dignaste elegida San José Por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos Que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José A cuya fiel custodia fueron encomendadas La misma inocencia de Cristo Jesús Y la Virgen de las Vírgenes María Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María Te ruego y suplico Me alcances Que preservado yo de toda impureza Sirva siempre castismamente con alma limpia Corazón puro y cuerpo casto A Jesús y a María Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús, José y María Os doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Con vos descansa en paz El alma mía En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.